Hola bendiciones, te saluda Gina, hija y sierva del Dios Altísimo y hoy quiero compartir contigo en este Alimento Espiritual Diario una palabra de fortaleza no sé por lo que estás pasando, no sé qué proceso estás viviendo, qué prueba pero hoy quiero invitarte a que levantes esos ánimos que ese estado de ánimo cambie y cada vez que tú comienzas a declarar sobre esa situación comienzas a vivir aún más rápido la respuesta entonces hoy vamos a declarar en el nombre de Jesús en Azaré que mi estado de ánimo no lo determinan los sucesos que esté atravesando sea dificultades, sea problemas, desafíos, pruebas que se presenten en mi vida mi estado de ánimo lo define y lo determino basado a mi fe si creo y confío en Cristo Jesús, si creo en su paz, si creo en su ayuda si creo en su amor, en su intervención oportuna en mi vida si conozco lo misericordioso que ya Dios ha sido y sé que se manifestará en mi vida en cada situación de manera sobrenatural te amo Jesús porque eres mi fortaleza eres la roca de mi salvación, eres mi refugio, eres mi libertador dile a ti clamo porque sé que tú me ayudas, me socorres, me sustentas reconozco mis fallas, lo infiel que he sido para contigo pero sé que por tu misericordia me escuchas y me ayudas con todo yo me alegraré en lo va con todo mi corazón te agradeceré y te alabaré por la grandeza de tu poder en mi vida no dejaré de buscarte, de refugiarme en ti porque sé que todo lo que vivo, todo lo que he vivido todo lo que en el momento estoy pasando absolutamente todo me ayudará para bien decido creer en ti Señor Jesús y me aferro y me refugio en tus brazos de amor decido creer en ti mi Señor Jesús y me aferro y me refugio en tus brazos de amor amén espero que esta palabra de fortaleza esta oración de fortaleza esta declaración de fortaleza sea revitalizándote y declara sobre esa situación no le llores al desafío que estás pasando no le llores a los problemas no le llores a las pruebas dile que tu estado de ánimo no lo determina aquella cosa que estás pasando que tu estado de ánimo lo define y lo determina el creer que tú le tienes a Dios que Él va a intervenir de manera sobrenatural en tu vida esta es la palabra de reflexión esta es la palabra de declaración y te invito a que te suscribas que le des me gusta que compartas también esta oración con otras personas para que también en caso de que esté pasando algo parecido a lo que estés viviendo cobre también ese estado de ánimo sea transformado a través de la palabra a través de la declaración con fe y también dile que Dios no se le ha cortado la mano Él está vivo Él es real Él es nuestro pronto socorro y nuestra pronta ayuda en tiempos difíciles bueno hasta aquí el tiempo de alimento espiritual y le pido a Dios que sea bendiciendo tu vida siempre no te olvides de compartir este audio con otras personas que también puedan que también lo estén necesitando bendiciones y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!